Cuando accedemos al interior de la vivienda principal, lo que más nos llama la atención es la gran calidad de todos los acabados. Aquí podemos ver el suelo de mármol blanco, las paredes son de estuco y, como estáis viendo, sobre todo la luminosidad del interior de esta casa, es el principal protagonista. Es una casa en la que se ha cuidado muchísimo el diseño, la distribución, es muy confortable, tiene aire acondicionado en todas sus estancias por sistema de split, pero además es una casa que se ventila perfectamente de forma natural gracias a su diseño, con todos estos cierres de PVC de alta calidad que permiten, como digo, airear toda la casa. Tenemos dos salones, como veis se pueden independizar gracias a estas puertas correderas. Y uno de los elementos también que llaman más la atención, más interesantes, es esta cocina, totalmente equipada, como es lógico, con electrodomésticos. Estos están integrados en este mueble y desde aquí cocinamos con estupendas vistas. El mar siempre es el gran protagonista, disfrutamos de vistas al mar desde todas partes en esta casa y tiene ideas muy acertadas como el diseño de este patio interior que permite disfrutar del exterior de esta casa incluso en los días más complicados, días de viento. Voy a enseñaros un poco las habitaciones, no voy a pretender enseñaros todas las habitaciones porque la casa principal tiene más de 600 metros. Aquí tenemos un aseo de cortesía, como veis la luz natural se filtra por todas partes. Aquí tenemos una habitación, de nuevo la calidad, nos llama la atención todos los elementos, aquí la carpintería por ejemplo, maciza. Y el mar siempre nos acompaña, aquí prácticamente desde la cama, estamos viendo los veleros al fondo y la isla del aire. Es una casa muy cómoda, de extraordinario diseño. Y lo que llama mucho la atención es el diseño de los cuartos de baño, todas las habitaciones son suites. Tenemos una bañera espectacular, desde aquí vemos el mar, nos podemos bañar viendo el mar, lo cual es maravilloso. Aquí tenemos el váter que habíamos visto, todo está muy cuidado. Aquí tenemos otra habitación, todas las habitaciones están perfectamente equipadas. Y otra bañera estupenda, con el mar al fondo. Todos los sanitarios, griferías, todo ha sido concienzudamente seleccionado. Encontramos los mejores materiales, igual que los cerramientos exteriores, PVC de alta calidad. Y una de las partes más sorprendentes e interesantes de esta vivienda principal es sin duda la suite que está en el primer piso, la suite principal. La que me dirijo ahora, a través de estas escaleras, estupenda escalera de diseño, de hierro. Aquí espero que apreciéis los detalles, es todo cristal. Y en esta suite principal tenemos desde acceso al exterior, con solarium, como podéis ver, el mar de nuevo, siempre el protagonista. Y aquí nos encontramos gratas sorpresas para los amantes de la cocina. En esta cocina, encontramos aquí camuflada en este mueble, una cocina totalmente equipada, para cocinar sin salir de esta magnífica suite. Como veis, tenemos aquí un salón muy completo, con librería, otro acceso al exterior. Y lo más espectacular, esta gran bañera, con zona de chimenea. Y lo más impresionante, la cama orientada a esta increíble vista de todo el entorno de la finca. Al fondo tenemos de nuevo la isla del aire, con esta bucólica estampa mediterránea, con los barquitos al fondo, el mar, el verde del campo. Esta estupenda piscina de 100 metros, con el espectacular trampolín que estáis viendo. Y, como se puede observar, la iluminación, durante el transcurso de todo el reportaje, no he encendido ni una sola bombilla, ni siquiera en las zonas que acostumbran a ser menos luminosas, como los baños. Y continuamos con nuestra visita.